Música Fueron tus ojos en tantos años rayos de luna que alumbró mi vida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida Quien en mi lugar te escribirá los versos quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo quien en la mañana te llena de besos Amor 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 dime donde estas Amor 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 porque te vas Música Fueron tus ojos en tantos años rayos de luna que alumbró mi vida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida Quien en mi lugar te escribirá los versos quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo quien en la mañana te llena de besos Amor 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 dime donde estas Amor 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 porque te vas Amor 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 ¡Cumbia! El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó Cuando yo regresé, mi amor no la encontré Cuando yo regresé, mi amor no la encontré El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó Cuando yo regresé, mi amor no la encontré Cuando yo regresé, mi amor no la encontré Vuelve, vuelve chichilla, chichilla bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Vuelve, vuelve chichilla, chichilla bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero ¡Quema! El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó Cuando yo regresé, mi amor no la encontré Cuando yo regresé, mi amor no la encontré Vuelve, vuelve chichilla, chichilla bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Vuelve, vuelve chichilla, chichilla bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Vuelve, vuelve chichilla, chichilla bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Vuelve, vuelve chichilla, chichilla bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Vuelve, vuelve chichilla, chichilla bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Vuelve, vuelve chichilla, chichilla Vuelve, vuelve chichilla, chichilla bonita Comadre Consuelo, comadre Consuelo Usted que es la reina, del folclor Vallenatero, debe llamarse Escalona A Emiliano y Leandro Díaz Para que le cuelgue, la macada del Pachequero, que los ha vencido Con su bella melodía Fernández Soñate, Luis Enrique y Moralito Alejo Durán, Sánchez el del Cañaguate Pacheco y Cadito, Luis Mendoza y Milianito Prepárense bien, pa' bajar la maca grande Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto Con música y versos, irrompible fue tejida Es obra de arte del pueblo, de los palocos Pa' que se vencieran, Valle, Nevada y Guajira Comadre Consuelo, comadre Consuelo Yo le solicito, que la trate con esmero Porque el artesano, no la hizo para ofender Y si es que la baja, no la dejen por el suelo Porque de esa fuente artesanal, hay que aprender Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto Con música y versos, irrompible fue tejida Es obra de arte del pueblo, de los palocos Pa' que se vencieran, Valle, Nevada y Guajira Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto Con música y versos, irrompible fue tejida Es obra de arte del pueblo, de los palocos Pa' que se vencieran, Valle, Nevada y Guajira Colombia Colombia Cuando en la calle, siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida, se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Ángel que cuida, vida de amores, sabe que tu eres la poca que quiero Siento que mi vida, se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Pa' que denocen el pasto y el infiale Cumbia A mi gente de Boyacá Cuando en la calle, siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida, se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Ángel que cuida, vida de amores, sabe que tu eres la poca que quiero Siento que mi vida, se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la esperanza 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 ¡Al Perú me voy! Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otros también me quieren igual Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otros también me quieren igual Baila, risueña, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila, risueña, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila, risueña, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila, risueña, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies ¡Wipiti! 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 Tus encantos de mujer me han conquistado Porque eres tan bonita como una flor Todos a ti te miran con atención Y ya se vuelve loco mi corazón Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Tus encantos de mujer me han conquistado Porque eres tan bonita como una flor Todos a ti te miran con atención Y ya se vuelve loco mi corazón Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Tus encantos de mujer me han conquistado Porque eres tan bonita como una flor Todos a ti te miran con atención Y ya se vuelve loco mi corazón Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Todos tus encantos me hacen suspirar de amor Anhelos tengo de verte en vida mía, anhelo de sentirte cerca de mí, anhelo de besarte noche y día, y es que mi amor solo existe para ti. Fuiste la ilusión de un hombre joven, sin experiencia en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, en vida con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Música Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Música 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 La Bada y Guajira La Bada y Guajira Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y en dos años de Gabriel trompeta, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo remolinos de recuerdo La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amaranta, el estrujo de Misia de Ovoe Úrsula cien años, Soledad Macondo Úrsula cien años, Soledad Macondo Eres, epopedia de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres, epopedia de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Porque así con mi acordeón Yo divierto a las muchachas Así me siento mejor Cuando yo llegue a la casa Sin guayabo y sin dolor Y en el bolsillo la plata Sin guayabo y sin dolor Y en el bolsillo la plata Y huepaje, huepaje Es que no quiero beber Huepaje, huepaje Mejor tómeselo usted Huepaje, huepaje Mejor bríndale a Manuel Huepa, huepaje, huepaje Ay huepa, huepaje Ay huepa, huepaje Ay huepa, huepaje Y el chenú Agustín Flores, el puente Manuel González El empresario de moda De los amarillos Como yo no tomo ron Quiero mi trago en dinero Porque así con mi acordeón Divierto a los parranderos Si yo llego y me borracho Nadie me quiere pagar No hay plata pa' los muchachos Y entonces ¿quién va a tocar? No hay plata pa' los muchachos Y entonces ¿quién va a tocar? Huepaje, huepaje Es que no quiero beber Huepaje, huepaje Mejor tómeselo usted Huepaje, huepaje No me moleste ninguno Huepaje, huepaje Bríndentelo a Huarte Julio Y huepaje, huepaje Déjense de esa camorra Y huepaje, huepaje Bríndentelo a Cachiporra Y huepa, huepa, huepaje Ay huepa, huepa, huepaje Ay huepa, huepa, huepaje Ay huepa, huepa, huepaje Pablo Emilio Pérez Ay con sentido de Leder Pérez El Lederito Para un seguidor de la música duranera Freddy Ramos en Medellín Ay huepa, huepa, huepaje 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 Ay huepa, huepaje Ay huepaje Pérez ¡Sale! ¡Oh, oh, oh! 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 Música Si tú no me quieres querer, igualito es Si tú no me quieres mirar, igualito es Si tú no me quieres besar, igualito es Si tú no me quieres amar, igualito es Buscaré otro querer, que me sepa comprender Me amará mucho más que tú, y me amará mucho más que tú Buscaré otro querer, que me amará mucho más que tú Si tú no me quieres mirar, si tú no me quieres besar Si tú no me quieres amar, buscaré otro querer, que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú, y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres creer, yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres creer, hay que me sepa comprender Si tú no me quieres creer, igualito es, igualito es Si tú no me quieres creer, si tú no me quieres creer Juega Lucila Juega Lucila La novia del pescador No le tiene miedo al mar, pues dice que siempre vuelve Que no se lo va a quitar, que no se lo va a quitar Novia del pescador Novia del pescador, no lo dejes al mar, novia del pescador, te lo van a robar 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 Novia del pescador Novia del pescador, no lo dejes al mar, novia del pescador, te lo van a robar La novia del pescador, no teme a la tempestad, pues dice que su cariño Novia del pescador, tiene más fuerza que el mar, novia del pescador, no lo dejes al mar, novia del pescador, te lo van a robar Novia del pescador, te lo van a robar Bumbia ¡Sabrosa! Se ha marcado de mi casa y me ha dejado Y en el pueblo en un solo y abandonado Solo espero que algún día se den cuenta Que ese camino ha sido equivocado Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Cuando el sol deja que estrella la luna Yo me muevo en mis sueños de añoranzas Y recorro paso a paso mi sendero Para nunca perder ya mis esperanzas Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito ¡Huella! Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosa muy linda De este camino no equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosa muy linda De este camino no equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy linda De este camino no equivocado Se ha marcado de mi casa y me ha dejado En el pueblo muy solo y abandonado Solo espero que algún día se den cuenta Que ese camino ha sido equivocado Ay mi caminito Cuando el sol dejan que entregan la luna Yo me muevo en mis sueños de añoranzas Y recorro paso a paso mis senderos Para nunca perder ya mis esperanzas Ay mi caminito Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosa muy linda De este camino no equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Para enseñarte cosa muy linda De este camino no equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosa muy linda De este camino no equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Fueron tus ojos En tantos años Rayos de luna Te alumbró mi vida Sin decirte adiós Se fueron llorando Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Que esta onda herida Que esta onda herida Que en mi lugar te escribirá los versos Quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo Que en la mañana te llena de besos Amor, 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 ¿por qué te vas? Música 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 Fueron tus ojos En tantos años Rayos de luna Te alumbró mi vida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Esta onda herida Que en mi lugar te escribirá los versos Quien te llevará los versos Quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo Quien en la mañana te llena de besos Amor, 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 Gracias por ver el video. ¡Cumbia! El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó. El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó. Cuando yo regrese, mi amor no la encontré. Cuando yo regrese, mi amor no la encontré. ¡Cumbia! El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó. El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó. Cuando yo regrese, mi amor no la encontré. Cuando yo regrese, mi amor no la encontré. Vuelve, vuelve Chichilla, Chichilla bonita, vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Vuelve, vuelve Chichilla, Chichilla bonita, vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. El amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó. El amor, el amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó. Cuando yo regrese, mi amor no la encontré. Cuando yo regrese, mi amor no la encontré. Vuelve, vuelve Chichilla, Chichilla bonita, vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Vuelve, vuelve Chichilla, Chichilla bonita, vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Un saludo a Manizales, a Henry y a Mario Moreno. Vuelve, vuelve Chichilla, Chichilla bonita, vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Vuelve, vuelve Chichilla, Chichilla bonita, vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Vuelve, vuelve Chichilla, Chichilla bonita, vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Vuelve, vuelve Chichilla. Comadre Consuelo, comadre Consuelo, usted que es la reina del folclor vallenatero, de bella Marce Escalona, a Emiliano y Leandro Díaz, para que le cuelgue la macada del pachequero, que los ha vencido con su bella melodía. Fernández Soñate, Luis Enrique y Moralito, Alejo Durán, Sánchez el del Cañaguate, Pacheco y Cadito, Luis Mendoza y Milianito, prepárense bien, pa' bajar la maca grande. Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto, con música y versos, irrompible fue tejida. Es obra de arte del pueblo de los palocos, pa' que se vencieran Valle, Nevada y Guajira. Comadre Consuelo, comadre Consuelo, yo le solicito que la trate con esmero, porque el artesano no la hizo para ofender, y si es que la baja no la dejen por el suelo, porque de esa fuente artesanal hay que aprender. Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto, con música y versos, irrompible fue tejida. Es obra de arte del pueblo de los palocos, pa' que se vencieran Valle, Nevada y Guajira. Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto, con música y versos, irrompible fue tejida. Es obra de arte del pueblo de los palocos, pa' que se vencieran Valle, Nevada y Guajira. ¡Golombia! 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 Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando, por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuida, vida de amores, sabe que tú eres la flor que quiero, siento que mi vida se va enfermando, por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Pa' que denocen, el pasto y el infieles. Ma' que denocen, el pasto y el infieles. Música ¡Rumbia! ¡A mi gente de Boyacá! Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuida, vida de amores, sabe que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor ¡Chema! Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Se oyeron gritos de fiesta cuando bailaba Soledad Con ese son de tambores que hizo furor en la ciudad Pero mi tierra envidiosa que no tan triste volvió a la gaita Y los corpiños de rosa saltaron todos sobre las bandas Ella no es negra y morena como son todas las de mi tierra Y su cintura se vea o remolido sobre la arena Cantarle a Antonio Fernández al compás del llamado Para que sepan que gaita es cartón, son y tambor Y suena a esa maraca que la confilla sobre su talle Y se desgaje la esperma sobre las ruedas que deja el baile San Jacintero recuerda los bailes nobles de tus abuelos Los que bailaron la gaita y dejaron huellas sobre tu suelo Música 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 Y nos pusieron los cachos Todas estas mujeres Mucho cuidado guato Ay hombre Ayer me dijo Luz Amparo y Carmelita Flores de Lucha y Rosalba Y también la negra Lola Que esté tranquilo y que no me preocupe Porque ahora ya los cachos se están poniendo de moda Algunas mujeres dicen que los hombres A todo momento tienen que estar borrachos Por eso fue que llorando llegó Nacho Y en la grito me decía que le habían puesto los cachos Nos pusieron los cachos compadre Nicomedes Nos pusieron los cachos todas las mujeres Nos pusieron los cachos compadre Nicomedes Nos pusieron los cachos todas las mujeres Olé, olé, mija ¿Y usted pa' dónde va mi amor? Pues pa' la plaza mi amor Plaza de Toros Sí, adiós ¿Usted me va a poner los cachos mi amor? Ay, ya me lo puso ¡Ánimo! ¡Caí moviendo! Ay, ya no puede llegar darte uno a la casa Mucho menos llegar de pronto bien borracho Porque se acuesta a dormir la borrachera Y la mujer aprovecha para ponerle los cachos Con estas modas hay que abrir muy bien el logo Eso me decía Antonio También el negro Roberto Porque esa moda es dura pa'l campesino Eso de vivir a diario siempre con los cachos puestos Nos pusieron los cachos compadre Nicomedes Los pusieron los cachos todas las mujeres Los pusieron los cachos compadre Nicomedes Los pusieron los cachos todas las mujeres Y la mujer se acuesta a la mujer Y la mujer se acuesta a la mujer ¡Caí moviendo todas las mujeres! ¡Caí moviendo! Nos pusieron los cachos, compadre Nicomedes Nos pusieron los cachos, todas las mujeres Nos pusieron los cachos, compadre Nicomedes Nos pusieron los cachos, todas las mujeres Nos pusieron los cachos, las mujeres Nos pusieron los cachos, todas las mujeres Nos pusieron los cachos, todas las mujeres Codrünst y muestras, las mujeres Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.